¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que bueno, sin más dilación, os dejo con el super vídeo Dejad un super like, así reventamos ese botón Y batimos un récord en el canal Y bueno, feliz 2016, mañana comienza una nueva temporada En el canal de ByMassi88M Así que bueno, feliz año nuevo Y nos vemos mañana, chao chao Joaquín, me ha dado un plátano Me ha dado un plátano Lo siento, tienes que morir Me ha dado un plátano, qué grande Un saludo para Joaquito, tío, qué grande O sea, me ha regalado un plátano, tío Es que se merece lo mejor, tío ¡No! Esta la gana es hasta dándole cabezazos al teclado Es más, quiero que le des cabezazos al teclado Dios, ¿quieres que le des cabezazos al teclado? Dios, es que no va a sonar O sea, eso va a ser lo peor Dale cabezazos al teclado, quiero escucharlo Es que no sé cómo darle cabezazos al teclado ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Ahora, cabezazo! Dios, espérate, espérate Vas a hacer la de... A mí no me sale, no sé cómo es No, tienes que hacer esto, mira Es que me da miedo caerme, tío ¿Las viste? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, dispárame, dispárame Venga, venga, salta, salta, salta Dispárame ¡Dios! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, cáigase, cáigase Venga, aquel Lo quiero tirar A ver A ver si se lo mato Vale, aquel lo mato Venga, fuérase Vale, muy bien Queda otro, queda otro Y creo que voy a saltar por aquí Vale, perfecto Ahí está, ahí está Vale ¡Ja, ja, 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 ja ¡Lol! Vamos a ver lo que sería Un duelo de hackers en Skyward Aquí tenemos al señor Bass Que es rango Diamond Con Fly Contra el mono come plátanos Que tiene Ibot Que Laura lo tiene Todo papi, venga, ahí va, duelo Duelo épico, eh, chan, 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 chan Mira, 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 mira Mira, 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 ojo, vamos a ver, duelo de hackers Vamos a ver si este vuela, eh, mira, 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 mira ¡Ueeeee! Es que ha vuelto para abajo Venga, lucha, lucha de hackers Mira, 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 mira Mira, ahora, eh, venga, lucha Lucha, ahí, ahí, venga, para que no se le doy el fly Vámonos, vámonos, míralo, míralo Levitas, levitas, un super saiyan Y gana el mono, el mono No come plata, no se, pego a aquel Si le pego a aquel, está muerto, eh, uy, vale, se ha escondido Le doy, le doy, le doy, adiós Vamos, vamos, chaval Ahí está, segundo, segundo que mató, segundo que mató Señor Vamos Vamos, que le he doy, le he doy Lo, jajaja Lo, le he dado el arco, chaval Vamos Toma, Dios Oh, jajaja Oh, my God, oh, my God That was amazing Oh, Wombo Combo Wow Drina al medio ahora mismo Mira, tío, llego, llego a darle esa flecha ¿Qué le doy? Pero que está en el otro lado del mapa Mira, mira, mira Que está en el otro lado Le he dado Pero, eh ¿Cómo he hecho eso? Voy a poner esta música ¿Cómo he ganado esta partida? No lo sé ni yo Muere, salchipapa No Muere, 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 muere Muere con los salchipapa, muere con los salchipapa Vamos, vamos, sí, sí Vamos, ahí está Uy, Emma, sí, huye Se la come Che point aquí Che point aquí Vaya, me la juego El salto de fe, el salto de fe Venga Vamos, que los pliceo, eh Vamos, vamos, vamos Que los pliceo Vamos, que los pliceo Vamos, que los pliceo Vamos, que los pliceo Quien gano, gano yo Porque estoy glitchado El gliceo épico Vamos, que victoria más grande Dios, que chorro Bueno, a ver, señores ¿Cuál es vuestro plan para hoy? Sí, bueno, yo tenía planeado Pues levantarme, ¿no? Desayunar Quedarme aquí quieto Y todo mismo otra vez Ah, vale, sí Tu vida es muy interesante, señor Mira, aquí viene el otro Hola, Slime ¿Qué? Eras la peña del moco Apúntate que somos poco Venga Hola Uy, vale, vale Lo siento, no te vayas No te vayas triste, por favor No, ven Vuelve, Slime Vuelve, por favor No nos quiere el Slime No nos quiere, chicos No nos quiere No se quiere meter en nuestro club Sí, sí Vamos a pegarte Culpa tuya Le insultaste Es culpa tuya No se me está yendo la canta Demasiado Vale, este señor No me va a dejar tranquilo Señor 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 Vale, este No LOL ¿Qué viene? ¿Qué viene este por detrás? Que estoy debajo Que estoy debajo No 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 Sí 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 Wuh Wuh Amigo Vente por aquí Wuh El Spliceo máximo La táctica del árbol La táctica del árbol Hasta luego, amigos Vale, ahora vengo por aquí Y cuando vienen Hago Wuh Y ahora este señor Wuh Con cuidado Con cuidado más Y ahora vienen por aquí Ahora me siguen Me siguen por aquí Pero yo lo que hago es Wuh Y ahora venimos por aquí otra vez Y giro No, no, no Que me glitcheo Me glitcheo Corre más Y ahora vengo por aquí Y cuando venga este señor Wuh No sabe que soy yo, tío Soy el cerdo ninja En serio Este señor sigue ahí a lo suyo Hola No No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puede pegar, tío Es que es muy gracioso Sigue persiguiendo, mira Ahora viene por aquí Y Wuh Madre mía, pedazo troll Tío, me voy a ir de aquí Porque el pobrecito Tiene que estar sufriendo O sea Me conocerás por películas como No Respectador, tío Hashtag la de la puerta Toc, toc ¿Hay alguien ahí? Sí, es más Y te voy a matar Ahí va un señor Que intenta subir Por una cascada Pero no puede Porque no tiene agua Señor No Vale, cuidado Que ha venido otro por ahí arriba Chaval Aquí viene el otro Señor No, 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 no Era broma Era broma aquí Vale, vale Me piro, me piro Me piro Era broma Era broma Era broma, vale No me pegue Vale, con cuidado El tío tiene que estar por aquí cerca ya Vale, vale Está aquí, está aquí A ver, amigo A ver, amigo Adiós Boom Chocapi Y hoy estamos en un reto especial Porque hoy estamos con Reston Canaria No, tú no eres Reston Canaria Pupete, pupete Pupete Pero, eh Pupete 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 Eres amarillo Manu, ¿qué te ha pasado? Tú no eres Manu Pupete Es Minion Canaria Deja de hacer esas cosas Que me da miedo, tío Pupete Pupete Hierro 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 Pupete Por favor Para Pero, qué puto Huevo, huevo Huevo A ver, bueno Cosa chipapa, por favor Déjeme cruzar Déjeme darle amor Vale Se ha hecho un peo Guarro Con cuidado Pero, pero El señor flatulencia Cuidado Pero Cuestión es Intentar moverse bien Intentar hacer puente Sin que nos tiren Porque Vamos a tardar La vida en hacer puente Porque ya veis que esto va como Voy a hacer un puente Por aquí No, no Ahí veis Ahí veis a Stigma A Stigma Lote Stigma Lote Una flecha Hay que le doy una flecha al nene Hay que le doy una flecha al nene Venga Venga otra flecha Venga otra flecha Venga otra flecha Venga otra flecha La del bobe spammer La del bobe spammer Y ahora le salto Por abajo Mira No, 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 no No, no, no Sí, sí, sí Es muy cómodo No, y viene otro Ahí está Le doy Que guapo el combo ese Por favor Madre mía Imaginaros Encontrarse ¿Qué hace ese señor? Le doy Uy A punto, eh Pero Ahí Yo pensaba que habían quitado el límite ¿No? Le do Le do Le do Dios mío Que le he dado desde aquí Ahora hago la de Si no me equivoco Tiene que haber uno A ver Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Se estaba escondiendo Madre mía Y el otro está Vendo apartamentos Con vistas a más 500 euros al mes Alquiler Hasta luego, amigo Se queda en la lava Muere Muere lentamente Perro Perro loco Mira Vale Venga, chaval LOL Hola, amigo Hola, amigo Pero ¿Son las espectadoras Que se ponen delante? Vale, no me queda más flechas Casi me caigo yo solo Por Hola, amigo Vale, ahí está Perfecto Vale, con cuidado What, what, what ¿Cómo se mueve? Mira, 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 mira Mira, mira, mira LOL Espérate What What O sea Espérate No, no, no Este tío hacker No me fastidies Tío Míralo, míralo, míralo Míralo cómo corre Míralo cómo corre LOL Pero si no me está dando No me está dando huevos, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Yo no entiendo nada Ese hombre era hacker ¿Qué ha pasado? A ver, aquí viene otro Una bola de nieve Una alegría Ahí está Ahí está la que queda Ahí está la que queda Vale Ahí que voy No No Hemos ganado Te necesito Me la juego Me la juego Ya a mí Ya está Ahí, pues Ya está No Estás muerto Ante mis ojos Aquí Hay que buscar a Steve Steve ¿Dónde estará el Steve? ¿Dónde estará el Steve? Está aquí Muere Steve Muere Steve Bien Bien Adiós El lag El lag Cuidado Vale, vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hola LOL LOL Vale, tranquilo Uy, la voz Vale, a lo mejor este tío se ha tirado para el medio O está dando la vuelta por el otro lado pensando que ¡Le voy yo! Vale, tranquilo Y ahora hago esto ¡Adiós, amigo! Si lo amas, ¿por qué le disparas? Cuidado Que aquí hay comida en estas islas Mira, hay unas papillas Luego por ahí ¡Noooo! What the fuck What the fuck Simplemente me queda comer esto Y rezar para que el señor sea muy banco ¡Hola, abuela, abuela, abuela! ¡Hasta luego! Oye, soy Masi y tengo Pinkenario Con eso tengo suficiente Un saludo, señor Intigna un poco, la verdad Pero bueno, que la vamos a hacer Aquí viene el señor Ese señor Es el que tenemos que matar ahora mismo Vale, ahí está ¡Ah, te vine por la falda! ¡Lalalalala! Señor Nananananananana ¿Dónde está este señor? Ahora vamos a mirar por todos lados Míralo, aquí está, míralo ¿Qué haces tú aquí? Venga, papas fritas ¡A volar! No... ¡Poío No... ... ¡No!